La tarde de este viernes arrancó la segunda edición de la Expo Restaurante Canirac, donde más de 80 empresas participantes ofrecerán 5.000 productos y servicios para que propietarios de unidades económicas de alimentos puedan hacer crecer su negocio durante este viernes y sábado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Este evento es organizado por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Grupo Somnus, donde pretenden generar un espacio para que proveedores y restauranteros tengan oportunidad de conocer sus productos y servicios, así como toda la maquinaria y utensilios de cocina industrial. En toda la nación, en otros países, sino que también con esta carta de presentación para poder hacer negocios. Este tema de negocios les tenemos a los empresarios y restauranteros que nos acompañan en el día de hoy y tenemos que tener para ellos una solución de una Expo, que no tenemos que ir a México, a Brasil, que no tenemos que ir a las claves de Guadalajara, León, Monterrey, Ciudad de México para comprar estos productos desde las cocinas, la agricultura, la tecnología. Tardemos hoy en la segunda comisión de la Expo. Además de las exhibiciones y stands, dentro de las actividades del evento se encuentran programadas nueve catas de alimentos como arrachera, cerveza artesanal, vinos, tequila y café. La declaratoria inaugural de este evento estuvo a cargo del presidente.